¿Qué representa para vos la Copa Argentina? Que toda la gente pueda disfrutar del fútbol argentino. ¿Qué recordás justamente de aquel partido que fue el único púster dirigido por Copa? Se ganó bien, creo que jugamos un lindo partido y empezamos un lindo camino en un torneo importante. En España ya te tocó ganar la Copa del Rey, un torneo similar a este. Claro, lo jugamos como un jugador, lo ganamos como un mal entrenador y bueno, importante para el Atlético de Madrid entonces. La última, en este semestre con tres competencias, ¿cómo lo ves al Atlético de Madrid en esta temporada con tres competencias? Estamos empezando, la liga es difícil, dura, vamos partido a partido como siempre decimos, esperando ver lo mejor. Y la última, ahora sí, ¿qué representa para vos? Ya me lo comentaste, pero venir a ver a tu hijo, poder verlo acá en directo. La misma alegría que tiene cualquier padre, se hace un montón de kilómetros para ver a su hijo. Igual de contento que cualquier papá que va a ver a su hijo.